Hola chicos, bienvenidos a Fandom, el día de hoy estoy con Isa Hola chicos Y hace unas horas, o bueno creo que ya, el día anterior a este Ha salido la sinopsis de los primeros 10 capítulos de Steven Universe Future Una serie que queríamos ya muchos que llegara y muchos decían cuándo iba a salir Ya tenemos la fecha de estreno que es el 7 de diciembre en Estados Unidos Y ahora tenemos reveladas las 10 sinopsis de los primeros capítulos Esta información nos la brindó Cartoon Network Y en teoría todo lo que vamos a hacer en este video es mencionarles en qué consiste cada capítulo Y de qué personaje va a tratar y tal vez alguna que otra teoría que se nos ocurra Acerca de estos nuevos personajes Hasta el momento Cartoon Network no nos ha mencionado cuántos episodios en total va a tener esta serie Ya que sabemos que es una nueva serie, una continuación del normal Steven Universe que todo el mundo conoce Esta información es completamente oficial, es de Cartoon Network y se va a dar en todo el mes de diciembre Y ahora sí sin más, comencemos mencionando cuál es el primer capítulo El cual se llama Pequeña Casa Escuela o en inglés Little Homeschool Consiste en lo siguiente Bienvenido a la Pequeña Casa Escuela Un lugar en la tierra en el que todas las gemas del universo pueden venir para aprender a vivir pacíficamente Sin embargo, hay una gema que se rehúsa Este capítulo se va a estrenar el sábado 7 de diciembre a las 8pm Y según muchos mencionaban en las teorías, puede ser que este nuevo personaje al cual se vaya a rehusar a ir a esta escuela Sea esta al parecer gema color rosado que vimos en el último trailer de la serie Muchos decían quién era esta gema, incluso muchos decían que era una cuarzo rosa Que habíamos visto en el episodio del zoológico de creo que la cuarta temporada de Steven Y la verdad yo sí estaba como que a favor de que ella sí era una cuarzo Y además de eso al parecer va a ser un personaje, por así decirlo, casi principal O que tenga mucho que ver en la comunidad gema a partir de ahora ¿Por qué? Porque sabíamos que todas las gemas rosas estaban encerradas Porque seguro en este capítulo nos van a mostrar cómo fue que liberaron a estas gemas O por lo menos nos van a dar un pequeño flashback o mención Y ahí veremos la integración de esta nueva gema en la pequeña escuela Vemos a Garnet estudiando o al menos enseñando yoga Vemos a Bismuto enseñando lo que es armado de... Creación de armas Creación de armas, entonces esto puede ser como cursos o diferentes... O diferentes actividades que cada gema puede escoger Y cada gema obviamente puede hacer lo que más le guste Incluso vemos a Perla Amarilla siendo una modelo A Perla Azul dibujando a Perla Amarilla Algo que sí habíamos visto en la temporada anterior Y a otras gemas tomando clases con la mamá de Onion Que sabíamos que era artista Y bueno, ya pasando al siguiente episodio que es el capítulo número 2 Este se llama Guía Y consiste en que Amatista estaba ayudando a las gemas de la pequeña casa escuela A encontrar trabajos en el muelle Pero Steven no está muy seguro de que esto funcione Habíamos visto en la película de Steven Universe Varias gemas que estaban en el muelle Y ayudaban a muchos humanos Yo creo que de ahí vino la idea de darles trabajos a las gemas Y de todas formas vemos durante el trailer Que ya se están preparando para la nueva... O sea, están reformando toda la ciudad Exactamente Y están como que haciendo super cambios Yo creo que eso es genial Porque las gemas tienen habilidades como fuerza, precisión Algunas se pueden estirar, etc Entonces creo que sí serían de gran ayuda En los quehaceres y trabajos que tienen los humanos Realmente un capítulo que para mí está muy interesante Pasando ya al tercer episodio Se llama Amigos de Rose Consiste en que Steven recibe una inesperada visita de unos viejos amigos Sin embargo, tiene una aún más inesperada visita de algunos nuevos personajes Se estrena también el sábado 7 de diciembre a las 8pm Y aquí vemos la imagen de Rose que había salido en el trailer ¿Será Rose? ¿Será una imaginación de Steven? ¿Será tal vez los amigos que menciona la sinopsis Que están teniendo la forma física de Rose? ¿Tú qué crees? Sí, exacto No sabemos exactamente a qué se refiere Pero al parecer vamos a ver antiguos amigos Lo cual puede hacer referencias a muchos de los capítulos de Steven Y nuevos amigos que puede significar algún regreso de algo relacionado a Rose Exacto, además recuerden que teníamos todavía un misterio en la película que vimos Y es que abrieron el cofre de Rose ¿Quién sabe? Tal vez tenía ahí gemas escondidas Sí, exacto Realmente no sabemos Además que en el trailer vemos y nos muestran tanto de Perla Rosada como el video que Rose le dejó de nuevo Me parece que esa escena va a ser de ese capítulo De Steven viendo el video de Rose otra vez Además que está en el título Exactamente Va a tener que ver con ella Vamos a ver un regreso Puede ser algún otro personaje que ha sido dañada por él Por ella, algún otro personaje afectado como Spinell Incluso puede ser que veamos Spinell en lo que habla de viejos amigos Exacto Ya pasando al siguiente episodio que es el episodio número 4 Se llama Volleyball Steven está determinado a ayudar a Perla Rosa con su cicatriz en la cara Como mencionó mi querida amiga Isabel Perla Rosa ya está en la ciudad Gema con Steven Y al parecer está tratando de adaptarse a estas actividades Gema A unirse y tal vez dejar su pasado atrás Pero tenemos esa imagen que estábamos viendo Que es donde sale Perla protegiendo a Perla Rosa Al parecer Perla Rosa va a tener como flashbacks dolorosas yo creo Ahora esto se supone que es después de que Steven trata de ayudarla Entonces puede ser que ella al tratar de recuperarse Se recuerde cosas dolorosas de su pasado Incluso vemos en el trailer que se recuerda a Rose Exactamente Vemos que tiene una miradita como que recordando a su verdadera diamante Que era Diamante Rosa Y como que tiene recuerdos muy bonitos con ella Y esto es justo después de las escenas O al menos en el trailer está justo de las escenas del video de Rose Y en la sinopsis es justo después de Rose Bats Entonces va a tener que ver con Rose Luego en el siguiente episodio que es el episodio número 5 Es Blue Bird Steven tiene muchas preguntas sobre una extraña fusión que aparece de repente en su hogar Este episodio se va a hacer el 14 de diciembre a la misma hora Sobre esta fusión la verdad es que acá estamos casi seguros De que va a ser la siguiente que ven en pantalla Que muchos teorizan, nos estamos confirmando De que sea Aquamarine Y la rubí ¿Cómo se llamaba? Eyeball Eyeball Que era la rubí con la que había peleado Steven en el espacio Y la rubí que había descubierto que Steven era la verdadera, ¿no? Rose Quark Pasamos al siguiente capítulo Que se llama un episodio muy especial Rainbow 2.0 prometió salir con Cebolla el mismo día que Sunstone tiene que dar una clase de seguridad personal ¿Cómo era Steven para estar en dos lugares al mismo tiempo con sus fusiones diferentes? Para los que no recuerden, Rainbow 2.0 es la combinación Bueno, es la fusión de Perla y Steven Y Sunstone es la fusión de Garnet y Steven Que lo habíamos visto en Change Your Mind Este capítulo de verdad me emociona muchísimo Porque creo que va a ser uno de mis favoritos Hay fusión que a mí me encanta Vamos a ver a Sunstone que fue una de mis fusiones favoritas la temporada pasada Sí, estaba muy chévere Sí, era un anti-willing, ¿no? Sí Estaba muy genial Y me causa mucho interés Y también intriga ¿Cómo va Steven a resolver este problema? No se puede dividir en dos Entonces, ¿qué es lo que va a ser? Lo descubriremos en ese capítulo Exacto Y pasamos ya al siguiente episodio que es Día Nevado Steven y las Gemas de Cristal tienen la oportunidad de conversar en un día nevado Este episodio me suena un poquito relleno Pero la verdad, al mismo tiempo siento que no va a ser Porque en esta conversación estoy segura que va a salir algún flashback O algo muy interesante sobre las posibles cosas que vamos a ver en los siguientes episodios de esta serie Entonces puede ser que sea una recapitulación de toda la serie o algún flashback hay aquí Pero al mismo tiempo puede que introduzcan nuevas cosas Ya que como sabemos la serie está tratando de cerrar temas que han dejado abiertos en la anterior serie Entonces puede que este capítulo sirva para eso Sería muy bueno Y ya pasando al siguiente episodio que es también uno muy bueno Que creo que también es uno de mis favoritos Es porque tan azul Steven escuchó rumores de un par de gemas que siguen destruyendo planetas Si él no puede tenerlas tal vez lápiz pueda Se estrena el 21 de diciembre a las 8pm Y este de acá me emociona muchísimo porque a mí me encanta el lápiz lazuli A mí me encanta también Y es mi personal favorito por lo que vamos a ver al lápiz Y al parecer a estas dos nuevas lápiz Que tienen una gema en el brazo Y otra gema en el ombligo me parece Si es que vemos en la imagen Me parece que en la otra imagen estaba con mazón Si, ahí Una en el ombligo y otra en el brazo Y al parecer estas dos lápiz son malvadas Porque siguen destruyendo los planetas Además que aparecen como Igual que Aquamarine aparecen junto a los villanos de la serie Exactamente Entonces yo creo efectivamente que si Con esto confirmamos en Aquamarine Y estas lápiz van a ser por así decirle los villanos Son villanos porque Gasper Pasamos al siguiente capítulo Y se llama Pequeña Graduación Steven y las Gemas se le van a la primera clase de graduados En Little Homeschool Vemos en la imagen Bueno, nos han pasado una imagen Que se rumorea De que es de este episodio No estamos seguros Pero yo creo que sí Creo que sí Puede ser real, puede ser falso Pero al parecer lo que vemos en esta imagen Es Steven cantando Bueno, no cantando Pero en el... Tal vez dando el discurso final de graduados Vemos ahí a las Of Colors Vemos a Paparacha Qué linda Y decíamos que están graduados por los gorritos Que tienen encima de sus cabezas Exactamente Entonces yo creo que esta sí es una imagen Del capítulo La verdad me emociona también mucho este episodio Ya pasando al último episodio Que nos han revelado Que nos ha revelado Cartoon Network Se llama Freakly Pear Después de la graduación Steven encuentra un nuevo pasatiempo Las plantas Estres están en el sábado 28 de diciembre Y con esto se terminaría Los 10 episodios Sobre este capítulo Estoy seguro Que aquí va a aparecer el villano de las sandías O sea En la parte de los villanos Sí, dentro de los villanos Hay un montón de sandías Entonces puede ser No son sandías Perdón Cactus Pero tienen la cara De sandías La misma que tenían las sandías de Steven Eso Entonces es como que un poquito confuso Muchos dicen que son sandías Que fusionadas Otros dicen que son Cactus Entonces Definitivamente son algún tipo de planta Entonces tiene mucho que ver Con la sinopsis final Entonces puede ser que aquí es donde veamos A este monstruo A este Este Enemigo Vamos a verlo aquí Porque ya hemos visto a Acuamari Ya hemos visto a Las Lápices Lo que aún queda en duda Son los otros tres Exacto Creo que esos tres Se los están guardando Para la otra mitad Si es que es la otra mitad De esta nueva serie Porque no sabemos Cuántos episodios son O sea Pueden ser Cuarenta Pueden ser treinta No lo sabemos O incluso puede ser Que estén ocultos En esos capítulos Exacto O alguna aparición O algún este No sé Que los mencionen Como un teaser Como en los próximos capítulos Va a aparecer Casper Exactamente Entonces Definitivamente Ya podemos Echar esos tres De la lista Que definitivamente Vamos a ver Y bueno chicos Eso es todo Lo que íbamos a ver En este video Ya saben chicos Tienen que ir a verlo En Cartoon Network Todos los sábados De diciembre Y con eso Hemos terminado Este video Chicos Espero que les haya gustado No se olviden Darle like Compartir este video Y poner su comentario Diciendo Cuál es el episodio Que más esperan De Steven Universe Vamos a estar encorazando Todos los comentarios Que veamos Y bueno chicos Nos vemos En el siguiente video Bye chicos